Aquí no hay fórmula, esto es orgánico, colonizamos hasta los británicos Cuando yo cuarto el beat, nivel satánico, la competencia está con ataque de pánico En esta pendeja, tirando lírica, soy el cabrón papá, de tu fucking papá Lo tuyo es guau, 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 lo mío es ratata, tú eres una cebra y yo soy white lion Tremendo piquete, mujer con flow de Mozart, vete, bailando la más que le mete desde los 17 Ella llama a W pa' que el trabajo lo complete, de esa potra salvaje, yo soy el jinente El frontúa, piquetúa, picúa, yo la cuco y actúa, dale como en la escuela de fuga pa' las bambúas Me dice en el oído, papi chula, mátame en la grúa, se remarca el pelo, se maquilla, llegó la pelúa Tiene mucha calle, se bordea pa' que la calle, siempre me hace lo mismo pa' que con ella batalle Todos los hombres quieren regalarle detalles, tiene más frutos que el inspector galle Aviso pa' tu nación, llegó la invasión, le bajas a la movie o te llevo el armagedón Los felicito a un donado, flama, carita y sus tenis, cara, pero eso le exploté pa' mi primer millón Millones sobre millones y qué pasó, mi barrio son las mansiones y qué pasó Bajo la ventana, sin decir nada, muestro mi cara y tu gata se monta sola, papi, qué pasó ¿Quién? ¿Quién existe? ¿Quién me estanque? ¿Cómo un soldado va para ser de frente al tanque? Pichote diste gueme, ¿qué tienen en mí? ¿Soy la vía que le suple al mundo los kilogrammies? Lo de ciego es que no ve, como Gary lo pone a valer, todos suben de nivel, cuando el sello lo pone cartel Demostré que ni el gobierno no pudo ponerme censura, la palabra reggaeton dice parte de la cultura Soy la moda en París, oh, con el flow de New York, oh, el delivery perfecto me llaman Daddy Zipco Hay unos cuantos rezando pa' que mi carrera expire, que se irá del género en el día que D-Y se retire